hola en este vídeo vas a aprender qué son las variables de forma fácil una variable es una característica que varía porque si no variara pues no sería una variable que sería entonces sería una constante estas son características que no varían el mismo nombre de la palabra variable nos indica lo que significa una variable es algo que varía veámoslo con un ejemplo supongamos que yo quiero estudiar este grupo de niños este es un grupo de niños que asiste a un partido y hay cosas en ellos que son diferentes o sea que varían hay cosas variables y hay cosas que son constantes o sea que no varían que son iguales entre un niño y otro cuáles podrían ser las variables por ejemplo la estatura no todos miden exactamente lo mismo sino que la estatura es variable hay unos más altos hay otros más bajitos que más varía el color del pelo observemos en la foto que unos son pelinegros otros son muy rubios otros tienen el pelo castaño es una variable también varía la escuela de fútbol a la que pertenecen unos pertenecen a la escuela a y otros pertenecen a la escuela b es una variable en cambio qué cosas hay constantes qué cosas podríamos decir nosotros son características que son iguales en todos los niños no hay variación no hay ningún nivel de variación por ejemplo el sexo no hay variación y nos podemos dar cuenta en la fotografía no hay niñas todos son varones de pronto en otros estudios el sexo puede hacer una variable si yo cuento con hombres y mujeres pero en mi estudio no solamente son varones no es una variable el sexo la nacionalidad tampoco es una variable es una constante resulta que todos los niños son del mismo país entonces esa no va a ser una de las variables porque es una característica que es igual que se repite en todos los niños veamos este otro ejemplo supongamos que ahora yo quiero estudiar a este grupo de trabajadores que trabaja para una empresa una empresa entonces qué variables podríamos encontrar y observamos la foto podemos decir acá el sexo si es una variable hay hombres y hay mujeres además el estrés percibido también puede ser una variable no todos perciben el mismo nivel de estrés no todos están exactamente igual de estresados o de tranquilos hay unos relajados hay otros muy estresados otros están un poquito estresados pero el manejable es una variable y también la presión arterial en mi estudio yo quiero tomar un tensiómetro y medir cuál es la presión es arterial de cada uno de ellos me encontraré con que es variable no todos tienen exactamente la misma presión qué cosas son constantes la ocupación todos tienen el mismo puesto el mismo rango la nacionalidad todos pertenecen al mismo país y nacieron en ese país y el nivel de ingresos en este caso podría yo decir que todos ganan lo mismo por lo tanto es una constante aclaración no todas las variables son las variables de mi estudio a qué nos referimos cuando decimos esto vamos a hacer una tabla comparativa entre variables y variables de mi estudio entonces a la izquierda variables son todas las características que varían en mi población o sea en aquel grupo de personas o elementos que yo voy a estudiar pero las variables de mi estudio no son todas esas características sino que son solamente aquellas que yo voy a considerar es decir yo no las voy a considerar todas supongamos que yo voy a estudiar a este grupo de participantes de mi estudio y es una población muy variada como podemos observar y si escribimos las variables todas 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 las variables en general que hay en esta población pues veremos que son demasiadas por ejemplo la edad varía el sexo varía la estatura varía la nacionalidad varía el tipo de vivienda varía la tenencia de mascotas varía la autoestima varía y en fin si yo me pongo a compararlos unos con otros diré no unos tienen tantos dientes y otros tienen tantos otros unos son más adinerados y otros menos adinerados unos tienen hermanos y otros son hijos únicos unos son adoptados en fin demasiadas variables hay en esta población son demasiadas pero yo no las voy a estudiar todas yo tengo que tener un enfoque en mi investigación que está definido por mis preguntas de investigación y mis objetivos entonces en este caso las variables de mi estudio van a ser solamente dos que yo elegí tenencia de mascotas y autoestima el sexo no me va a importar no voy a estudiar que de los niños y en cambio las niñas tal cosa la estatura tampoco no que los bajitos tal cosa y en cambio los altos tal cosa no no voy a considerar o analizar ese tipo de variables las únicas son tenencia de mascotas y autoestima entonces lo que yo sí voy a tratar de averiguar es cuáles tienen perro cuáles tienen gato cuáles tienen pájaro conejo otro tipo de mascotas o cuáles no tienen ninguna mascota y también voy a averiguar la autoestima de cada uno de los niños es algo que varía entre un niño y otro seguramente entonces puedo aplicar un test de autoestima para medirla y correlacionar las dos variables para ver si de pronto los que tienen perros tienen mayor autoestima que los que tienen gatos no sé me estoy inventando es una hipótesis o puedo decir no no hay ninguna relación entre la tenencia de mascotas y la autoestima en fin entonces en conclusión las variables de mi estudio son solamente aquellas que yo voy a estudiar no son toda la gran cantidad de variables que hay en mi población y no solamente aquellas que yo me voy a dedicar a observar analizar medir entonces voy a terminar con la definición más completa de variable es una característica que varía y que es objeto de estudio en una población tal como te acabo de explicar en el ejemplo anterior si este vídeo te gustó dale me gusta suscríbete y recuerda que investigar es fácil